La bacteria helicobacter pylori es de los patógenos más comunes en el ser humano. Es una bacteria considerada gram negativa muy móvil que reside principalmente en el estómago. Se estima que hasta un 50% de la población mundial está infectada con esta bacteria y causa muchas veces una gastritis crónica asintomática. Sin embargo, en aquellos pacientes en donde se desenvuelve una evolución clínica desfavorable puede ocasionar púlcera gástrica, adenocarcinoma gástrico y linfoma asociado a mucosa gástrica, además de la consecuente enfermedad ácido péptica. Incluso se estima que hasta el 75% de adenocarcinomas no existirían de no ser por este microorganismo. De ahí pues la gran relevancia que toma el diagnóstico de la infección por helicobacter pylori. Pues bien, para este fin hay dos grandes tipos de pruebas. Por un lado las pruebas invasivas y por otro las no invasivas, dependiendo del procedimiento de toma de muestra. Las pruebas invasivas requieren forzosamente de endoscopía realizada por el gastroenterólogo especialista para tomar biopsias. Esas biopsias pueden ser estudiadas en principio por análisis histopatológico, es decir, en búsqueda de alteraciones epiteliales que marquen la infección por esta bacteria y la consecuente actividad que tienen en las células. No nos vamos a entretener mucho en este parámetro, dado que es objetivo de otras especialidades y nosotros no la realizamos. En segunda instancia, esa misma biopsia puede someterse a una prueba rápida de ureasa, que como les comentaba es la enzima perteneciente a este microorganismo, que cataliza la reacción de urea para producir amoníaco y dióxido de carbono. Entonces, por un cambio de pH revelado por un indicador, podemos conocer o detectar la presencia de esta enzima y consecuentemente o indirectamente de esta bacteria. Por otra parte, esas mismas biopsias pueden ser cultivadas, aunque el cultivo se podría aún imaginar que podría ser también útil hacerlo en heces, esto no es así, dado la complejidad de la muestra de heces para manipularse y por otra parte la presencia de otras helicobacterias no patógenas. El cultivo de biopsia requiere infraestructura y pericia adicional del personal del laboratorio que lo va a realizar, dado que es un microorganismo fastidioso, requiere cierta condición atmosférica en la incubadora, un medio de cultivo especial y un tiempo de crecimiento de 3 hasta de 10 días. El cultivo prácticamente está confinado a aquellos casos de falta de respuesta a tratamiento, dado que de ahí se puede realizar una prueba de susceptibilidad a antibióticos. Metiéndonos ya en las pruebas no invasivas, que para nosotros personal de laboratorio son las más comunes, en primera instancia tenemos la prueba en aliento, denominada también prueba de ureasa en aliento, o inclusive a veces lo llegan a pedir como prueba de amonio en aliento, sin embargo no precisamente es que detectemos amonio, sino que se detecta el CO2. Como sabemos, helicobacter desdobla urea en amonio y dióxido de carbono. Pues bien, el fundamento de esta prueba es que el paciente ingiera una pastilla con urea marcada, con un isótopo de carbono, ya sea carbono 13 o carbono 14. Entonces, si la bacteria está presente en el estómago, va a desdoblar la urea, producir amonio y dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono viene del carbono de la urea. Si el carbono de la urea está marcado, podemos detectar el dióxido de carbono con esa marca que contiene, ya sea un isótopo diferente de carbono, como el carbono 13, o un isótopo radiactivo, como el carbono 14. De hecho, son más comunes las pruebas en aliento con carbono 14, ya que son más económicas hacer la detección con un contador de centelleo, a comparación del carbono 13, que requiere de un espectrómetro de masas. Es una prueba sencilla, dado que el paciente solamente tiene que soplar en una bolsa recolectora o en una tarjeta, dependiendo de la metodología, 10 minutos después de haber ingerido esa pastilla. Entonces, lo que se analiza, pues es el CO2 capturado después de esas inhalaciones. Es la prueba no invasiva con mejor sensibilidad y especificidad, aunque su principal inconveniencia es su elevado coste a comparación de otras pruebas no invasivas. Sin embargo, muchos especialistas lo consideran la prueba de elección cuando no se requiere endoscopía. Otra prueba no invasiva muy buena es la detección de antígeno en heces. Para esta hay dos tipos de metodología diferente, ya sea como el ISA en un sistema automatizado o semi-automatizado, o como prueba rápida inmunocromatográfica. Por supuesto, la diferencia entre estos dos va a ser la sensibilidad de la prueba o el límite de detección, siendo más sensible la prueba de ELISA. Esta prueba utiliza anticuerpos monoclonales que pueden detectar un antígeno específico de helicobacter pylori en una muestra de heces. Tiene menor sensibilidad y especificidad que la prueba de aliento, dado que la bacteria tuvo que haber pasado todo el tracto gastrointestinal, e inclusive puede haber cierto comportamiento en la excreción de la bacteria, haciendo que sea detectable en unas muestras sí y en otras no del mismo paciente. Sin embargo, todavía es mejor que las pruebas serológicas. Las pruebas serológicas son las pruebas de anticuerpos en sangre. Normalmente están definidas para su uso epidemiológico, no tanto para el diagnóstico. Sin embargo, cuando no hay otras pruebas disponibles, pues son las que quedan. Puede haber detección de anticuerpos en sangre del paciente antihelicobacter pylori de tipo IgG, IgA o IgM. El IgG prácticamente nos va a determinar un contacto previo, pueden ser anticuerpos de memoria. Y como sabemos que es una bacteria relativamente ubicua, que en algún momento pudimos haber estado en contacto con ella, o que incluso podamos ser portadores asintomáticos, pues no tiene la gran utilidad diagnóstica. Sin embargo, las pruebas de anticuerpos IgA e IgM podrían llegar a considerarse para el diagnóstico primario, preferiblemente la IgA, dado que la IgM tiene menor tiempo de vida media para la infección aguda. Para el seguimiento de tratamiento no son recomendables ninguna de las tres, dado que los anticuerpos pueden permanecer bastante tiempo, incluso después de haberse erradicado el microorganismo. Otra de las ventajas es que no interfiere, a comparación de todas las pruebas anteriores, la medicación antiácida o de antibióticos a estas pruebas. Hablando de interferencias medicamentosas, es bueno recalcar en esta instancia que es recomendable de tres a cuatro semanas previas a la realización de cualquiera de esos estudios, ya sean invasivos o no invasivos, salvo los anticuerpos, no haber estado en tratamiento con antibióticos de tres a cuatro semanas previas. O así también, como con sales de bismuto. Y no haber estado en tratamiento al menos dos semanas previas también con inhibidores de la bomba de protones o sucranfato. Estos medicamentos como el omeprazole, así como los antibióticos, pueden dar lugar a falsos negativos en estas pruebas. Por último, hacer mención de las pruebas moleculares, la PCR ya sea en punto final o tiempo real, la cual permite hacer la detección específica del licobacter pylori y puede ser aplicada ya sea en muestras invasivas o no invasivas, llámese diopsia de estómago o bien en heces. Su principal ventaja, como sabemos, es su alta especificidad, sin embargo, tiene la desventaja también de ser muy elevada en costo, incluso más que una prueba en aliento. Como conclusión, muchas guías de manejo y diagnóstico para el licobacter pylori mencionan que en cuanto a las pruebas no invasivas, para diagnóstico primario es preferible la prueba en aliento. Si esta no está disponible o es de difícil acceso, requeriremos una prueba de antígeno en heces. Para mostrar la mejoría después del tratamiento, se recomienda también, en primera instancia, la prueba de aliento. Si después del tratamiento no se observa mejora clínica una vez diagnosticado con el licobacter pylori, es entonces en donde se podrá determinar un cultivo para el licobacter pylori en búsqueda de resistencia antimicrobial. ¡Gracias! ¡Gracias!